¡Hey Pitytowies! Ahora sí, estamos en Minecraft 1.9 entre semana con un tono de voz adecuado. ¿Cómo comprenderéis? No puedo el fin de semana gritar principalmente porque está la gente en casa y no es plan de ponerse aquí a gritar y decir ¡Oh! ¿Qué pasa Pitytowies? Porque tampoco es plan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué conseguimos en esta partidita del día de hoy. Espero, si no ganar, por lo menos hacer algo muy interesante. Así que vamos a ello. ¡Shit! ¡Perfecto! Entramos aquí, no tenemos nada interesante por lo pronto, ¿vale? Nos ponemos las botas, un casco, que menos da una piedra y tenemos esto aquí. Ahora, por aquí se baja abajo, ¿vale? Tenemos ¡Fua! ¡Qué bazofia! Tenemos, bien, ¿vale? Bueno, tenemos dos manzanas que esto nos da una cierta ventaja si la tomamos a tiempo. Pero claro, es importante tomarla a tiempo. Tenemos esto, diamante. A ver, vamos a abrir aquí, que no me fío yo de que se caiga abajo. ¡Ah, mira, mira! Esto, esto mejora un poco, chicos. Vamos a ver. Hacemos aquí un par de palos. Ya sabéis que lo mío es el hacha. ¡Ahí! ¡Pimba! ¡Perfecto! Vale, 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 vale. Bueno, bloques. Bloquesitos necesitamos. Vamos, pues vamos a cogerlos. ¿Necesitamos bloques? Pues los cogemos. Y nadie más. Vamos a ver qué partida nos sale. Visto la armadura que llevo y lo que llevan los demás, tengo bastantes posibilidades de caer. Pero no será que me quede aquí, eso seguro. De hecho, ahora voy a coger, me voy a poner a saltar aquí un poquito. Levanto un par de pilastros y tiramos para allí. Antes de llegar me meto una manzana y me voy a por el chaval a saco paco. Vale, perfecto. Me como una manzana y vamos a por este. Venga. Toma, toma. Vale, estamos. ¡Qué pesado el tío! De las flechas y su puta madre, con perdón. Venga, sí, tírame. Tenemos ahí un arco encantado. Que esto nos viene de muerte. Espérate, que te vas a enterar tú, chaval. Te vas a enterar. Tú tengo cinco flechas, pero te las voy a meter todas por el culo. Toma, a tomar por el culo. ¡Cómo me gusta ganar, por favor! Que soy un gladiador. Soy un gladiador. Vale. Venga, vamos a ver y a comprobar que no nos maten. Claro. Si nos matan, poco tenemos que hacer. Es que encima el tío estaba súper tocado. Bueno, súper tocado. Es que este arco es la polla, vamos. Que puede ser también, ¿eh? Vale, bien, bien. Tenemos sus cositas. ¿Qué es eso? Vale, por aquí este tipo tenía... Quiero recordar que tenía una pechera, ¿no? Quitamos esto. Este tío no tenía una pechera. Este de aquí atrás. Vamos a mirar un momento. Porque me suena que tenía una pechera, ¿eh? No, no, pues no la debe tener, ¿eh? A lo mejor si no tenía skin, pues me ha dado esa sensación. Pero bueno, no pasa nada. Vamos al lío. Venga. Bien. Tenemos más flechas, tenemos más flechas. Eso está muy bien. Las flechas, ya sabéis que... Oh, lag, lag, lag. Me cago en el lag, tío. Vale, bloques. Bloques tenemos a destajo también. Ahora, tenemos que decidir. Vamos y nos arriesgamos a que nos tiren flechas. Ese team de mierda. Es que fíjate, si pudiera hablar con ese tío. Me cogía y me iba con él. A ver, no venga nadie. Vale. Me iba con él. Matábamos a aquellos... Espérate. Ahí. Mira, ahora como están distraídos con este. Vamos a probar. Y nos tirarán. Nos tirarán seguro. Vale. 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 Vamos. Vale. Se está protegiendo, por lo cual no me merece la pena. Vale. Vamos a tirar para atrás. Y a rezar. Que no nos tiren. Que no nos tiren. Vale. Demasiado hemos tentado la suerte. Uf. Uf, es el lag. Esos lags me dan miedo a mí, chaval. ¿Qué? ¿Que ya no les queda nada o qué? Eh, quieto ahí. Eh, que lo he visto, que lo he visto. Qué cabrón. Ya está con el arco. O sea, con el protector este. Que yo también tengo protector, eh. ¡Sha! ¡Sha! Claro. Pero es que... Que... ¡Bah! Como un odio... A esta gente así, eh. Voy a comer una manzana. Me quito esta mierda de aquí. Que no me gustan nada. ¿Que ayudan mucho? Lo sé que ayudan mucho. Vale. Vale. Ahora el tío, si está, está distraído. De estar, está distraído. Vale. Nos ponemos el escudo. Venga. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué bien jugado. Qué bien jugado. Muy bien jugado. Esta la voy a subir, pero muy bien jugado, tío. Se lo voy a decir y todo. De lujo. De lujo. Lo ha hecho súper... Lo ha hecho súper...